Estos son los instantes cuando esta joven motociclista es encontrada tendida en la pista luego de despistar su vehículo tras ser interceptada por dos sujetos quienes le quitaron sus pertenencias aprovechando que quedó inconsciente producto del accidente que le ocasionaron los malhechores para lograr su propósito delictivo. El hecho se produjo en la cuadra 2 de la vía de evitamiento de Tarapoto, los vecinos de la zona salieron en apoyo de la joven que poco a poco fue reaccionando producto del golpe en la cabeza que le ocasionó el accidente provocado por los delincuentes para que le roben sus pertenencias. Agentes del cuerpo de serenazgo de la municipalidad provincial de San Martín llegó al lugar para brindar apoyo a la joven que al reaccionar no quiso identificarse y evitó poner la denuncia en la comisaría de Tarapoto. Mientras tanto, los malhechores no fueron identificados porque actuaron con los rostros cubiertos. En las últimas semanas se registraron varios hechos delictivos, lo que pone en evidencia la inseguridad ciudadana sigue en aumento a pesar del trabajo de los miembros de las fuerzas del orden. Al cierre del presente informe se conoció que los asaltantes se llevaron la cartera y el teléfono celular de la víctima. La acción de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel. y 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